qué tal amigos sean bienvenidos a mi canal antonio se afecta en esta ocasión amigos los voy a llevar a dar un rol por aquí por zona dorada y me voy a meter un poquito a la playa también para que vean cómo se encuentra mazatlán después del fenómeno natural que pasó aquí el huracán que afectó mazatlán pues ahí vamos ya estamos bien mazatlán ya está activado como se pueden dar cuenta ya está el solecito pegando bien bien machín nosotros ya se puede disfrutar de la playa por eso les digo que ahorita me voy a dar la vuelta por la playa también aparte que le voy a dar una envuelta por acá por zona dorada para que vean cómo se encuentran las calles porque a lo mejor vieron vídeos donde las calles se encuentran bien inundadas y ahorita por el momento ya está todo bien amigos hoy es 31 de agosto ahorita son como las 2 de la tarde más o menos este vídeo se lo voy a estar subiendo reciente reciente porque me interesa que vean cómo está realmente la situación aquí el mazatlán ya pasó lo feo amigos ahora sí a disfrutar de lo bueno a disfrutar de mazatlán si van a venir pues disfruten de lo lindo ahora sí acompáñenme vámonos a dar la vuelta por zona dorada vámonos y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.